Música 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 Me gusta probar tu voz Me vuelve loco cuando dices Que soy el que te probó Y ahora quiero bailar tu voz Primero me enamoré del dinero Después me enamoré de una puta Y lo gané del aeropuerto Cabrón, yo tengo mi ruta Y el ruido está más alto Con mis peinas son de truta Yo siempre tengo mi cuadrante escondida De la de la agencia De la de la agencia De la de la agencia Lo que vamos a huir Vamos a hacerlo a tu tiempo Mami si tú me caes Y me prendes como Están buenos los dos Los dos están buenos, pollo Ya me quedo ahí donde están robados Pero es un pitorro Una, una, una Mami si nos dejamos Tanto es un pitorro Chantar Mami si no 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 ¡Suscríbete al canal!